Lo primero que tienes que tener es actitud. Pase lo que pase. ¡El siguiente! ¡El siguiente! La forma de ser feliz en la vida solamente es una. ACN puede cambiar tu vida. Realmente lo que estamos viviendo este fin de semana es algo espectacular. ACN es una familia, es un estilo de vida. Desde el momento en que me presentaron a ACN no me pude creer que algo así, algo tan espectacular, pueda formar parte de nuestras vidas. ACN te va a dar todas las herramientas y todo el apoyo para que en el tiempo, si perduras, si eres persistente y tienes cosas claras, te va a hacer llegar. Un momento inolvidable para toda la vida. Me ha explotado la cabeza. Para mí es algo brutal. Un líder tiene buena actitud cuando no es fácil tener buena actitud. Lo difícil es que cuando alguna cosa no vaya como quieres, tengas la actitud adecuada. Yo creo que es el momento de tomar el control y que diga, voy a intentar transmitir la imagen que quiero transmitir. Cuando una persona viene aquí, empieza a ilusionarse, empieza a tener la visión de lo que quiere conseguir en su vida. Se entusiasma, aprende, ve que otras personas lo han conseguido. Así que te recomiendo, nunca más en la vida te puedes permitir el lujo de no estar en un evento como este. Le da la energía necesaria y la visión necesaria para que cualquier persona pueda tener el éxito en el futuro, en el negocio. ACN está expandiendo en todos los lados y ha decidido que España es el epicentro. Si ha llegado mi momento, porque me lo merezco, pues vamos, ¡dilo! ACN significa construir sueños. ACN para mí significa libertad financiera. ACN para mí es ilusión. Y para mí, inspiración. Es que lo que se siente aquí dentro no se puede explicar con palabras. Siempre lucha por tus sueños.